Te voy a explicar en este vídeo qué es una hernia discal y quiero que la entiendas para que así consigas y consigamos desmitificar algunos consejos absurdos que se dan sobre este problema de la hernia discal cervical. En primer lugar, una pequeña y ligera explicación para que entiendas qué es un disco y qué es una hernia discal, en este caso una laguna cervical. Aquí vemos en este modelo anatómico cómo estas juntas, son una especie de almohadillas que tenemos en cada vértebra, están preparadas para todos los movimientos que hacemos del cuello, hacia adelante, hacia atrás, laterales. Están diseñados para soportar todos estos movimientos porque normalmente son movimientos alternantes. Por ejemplo, el correr va a provocar una presión discontinua del disco para el cual está perfectamente preparado. Eso hay que tenerlo claro. El cuerpo está hecho para moverse y eso no puede ser lo inconveniente. Sí que es cierto que ya lo que no soporta ni es tan agradable, en este caso para el cuello, es una postura constantemente mantenida hacia adelante. Por ejemplo, cuando estás leyendo o trabajando con el ordenador. No es una postura buena para nuestra columna cervical, pero normalmente esto no es motivo para que haya una hernia discal. No es motivo. Es una agresión más, por supuesto, pero no es motivo suficiente. Porque normalmente esto hace daño, estas posturas mantenidas en el ordenador son perjudiciales cuando ya hay un problema previo en la columna cervical. Este problema previo muchas veces está provocado por el estrés, por la crispación, por emociones en general que afectan o al hígado, cuando la hernia discal cervical es a la derecha, o emociones que afectan al estómago o la vesícula biliar, cuando la hernia discal es hacia el lado izquierdo, la hernia discal cervical. El hígado altera emociones como el enfado, las intolerancias, la rabia, mientras que la vesícula, la amargura, los disgustos. También la gente que es muy crítica y muy tendente a interiorizar. El estómago, sin embargo, se ve alterado por el estrés de trabajo, por la obsesión con el trabajo, por el no desconectar el trabajo. Cuando estas emociones alteran estos órganos, estos órganos repercuten de forma constante, 24 horas al día, en la musculatura que une y que controla la posición de nuestras vértebras. Esta musculatura, aquí tenemos un modelo anatómico, una vértebra, otra vértebra y el disco que está en medio, que es como una especie de colchón relleno de gelatina. Este colchón, como te digo, está hecho para soportar presiones discontinuas, incluso también para soportar malas posturas. Lo que no está hecho es para soportar una presión constante y sobre esa presión constante, provocada por reflejos nerviosos, como te he dicho, vinculados al estrés, a la ansiedad, sobre esta tensión constante, además le hagas hacer malas posturas. Porque esto llega a un momento que esta presión constante sobre el disco lo acaba deshidratando y luego, junto con posturas gañadas, acaba reventando el disco y provocando una hernia de escala. Pero para que haya una hernia de escala tiene que haber una presión brutal, que normalmente solo ejerce nuestros propios músculos cuando están contraídos de forma involuntaria. Aquí tenemos la hernia como comprime el nervio. Esta contracción involuntaria de los músculos se da incluso cuando dormimos, cuando tenemos alguna alteración emocional. Como te digo, hernia al lado derecho, muy relacionada con los enfados, con situaciones familiares donde uno esté realmente enfadado y crispado. Al lado izquierdo, estómago, vesícula. Por lo tanto, el consejo típico que se da a veces, que dan los médicos de no puedes hacer footing cuando tienes una hernia discal cervical, al lado que sea, o no puedes nadar, es absolutamente falso. Evidentemente, esto siempre salve que no sea una hernia discal por un accidente de tráfico. Evidentemente ahí es que el tratamiento es el reposo, el collarín y muchas veces lamentablemente la operación. Pero cuando la hernia discal viene poco a poco y no ha habido un accidente claro, este es el esquema que yo te acabo de explicar, el del estrés. Un problema cervical que ha ido avisando durante años con tortícolis, con rigidez cervical y que al final acaba una hernia discal. En este caso, no se puede contraindicar hacer ejercicio físico. Al revés, el ejercicio físico es un buen aliado para combatir el estrés, las tensiones, la ansiedad y va a favorecer el disminuir la presión sobre la cuna cervical. El footing, por mucho que sea un ejercicio donde haya cierto rebote, al revés, eso llega a ser un masaje para los discos intervertebrales. Otra cosa es que estés en una fase aguda de una hernia discal con dolor irradiado y tengas un dolor constante, evidentemente no te vas a ir a nadar ese día o te vas a ir a hacer footing. Pero como tratamiento de fondo para prevenir recaídas y para conseguir que una hernia se estabilice, además de la terapia manual que puede realizar con un buen fisioterapeuta, evidentemente el ejercicio físico es muy conveniente. No debes evitarlo. Si las malas posturas constantes ante un ordenador, pues tienes que hacer que el ordenador esté a buena altura y siempre activar la musculatura a moverla. Pero a veces yo veo pacientes que les dicen no vayas a correr porque tienes una hernia y es un absoluto error, es un mito, es un mito mal adquirido porque no se entiende el porqué se produce esa hernia discal. La hernia discal se produce de base, en general en el cuello, por problemas nerviosos. Luego a la soña le añades otras gotas que coman el vaso, como las malas posturas o un mal gesto un día, o cogí a mi hijo y me terminé de lesionar. Pero son solamente la gota que coman el vaso. El vaso se ha ido llenando de estos problemas que estoy explicando, de estrés, de ansiedad, de crispación, que se canalizan en el cuello a través del hígado, la vesícula y el estómago. Por lo tanto, el tratamiento auténtico no es dejar de hacer movimientos. El tratamiento está en combatir ese estrés con ejercicio, combatir ese estrés con plantas medicinales que mejoren el hígado, el estómago. Ser consciente del estrés es fundamental porque es una forma también de que le pongas una barrera. Ahora, la alimentación a veces es fundamental para corregir y para hacer que un hígado funcione mejor, que el estómago funcione mejor, un buen tratamiento alimentario es fundamental. Por eso, todos estos vídeos sobre alimentación, sobre plantas medicinales, para este problema de la hernia discal, los tienes y te los he hecho para ti, los tienes todos en este, tu portal de fisioterapia online. Gracias. Gracias.